Y haciendo palmas, y haciendo palmas, y arriba y arriba es el coro que arranca y que dice que dice Pachono Y como dice Ella es un fantasma y se parece por toditos lados de la casa Ella es un fantasma y se parece por toditos lados de la casa Pachono 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 Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Hoy la vi, la vi bailando sola Y pensé, mira qué hermosa cola Sí, sí, mueve su cinturita Sí, sí, y mueve la colita Sí, sí, mueve su cinturita Sí, sí, y mueve la colita Yo ya no puedo dejar de mirar Su co, su colita Qué linda su colita Ay, ay, qué linda cola Que yo no podía dejar de mirar Su co, su colita Qué linda su colita Ay, ay, qué linda cola Que yo no podía dejar de mirar Me voy a la pista, te tomo la mano Y tú no paras de bailar Y como dice Bananananó, bananananita Este es el baile que le gustan las chiquitas Bananá, 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 bananotas Este es el baile que le gusta a las grandotas Bananá, 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 bananitas Este es el baile que le gusta a las chiquitas Bananá, bananá, bananotas Este es el baile que le gusta a las grandotas ¡Ay, qué monos raros! Se pasan de joda y no le importan la hora ¡Ay, qué monos raros! Y lo único que bailan es a las bananitas Bananá, 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 bananitas Este es el baile que le gusta a las chiquitas Este es el baile que le gusta a la granota Conocí a una nueva chica solo chateando por internet Por su camarita parecía la chica de la TV Era una rubia preciosa con los ojos de diamante Un tatuaje en su hombro y un diseño elegante Yo no le entendía pero me decía que quería conocerme Hicimos una cita y nos encontramos y yo no podía creer De TV era la chica de TV de esas que solo puedes ver Solito por la tele Solito por la tele De TV era la chica de TV de esas que solo puedes ver Solito por la tele Solito por la tele